La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Mi niña Olga no tenía derecho al voto cuando me enseñaba las tablas de multiplicar No narraba las gestas heroicas de la cartilla histórica Y con muy pocas excepciones esas gestas eran realizadas por hombres En mi escuela no había mujeres estudiantes ¿Cómo íbamos a saber que llegarían a ser mayoría hasta en la Universidad de Costa Rica? Sé que hay todavía mucho camino por recorrer Sé que hay prejuicios que abonan la mala hierba en el jardín de la mujer de Costa Rica Sé que aún hoy ganan menos en algunos puestos de trabajo Que la pobreza las golpea con mayor crueldad Que cargan desproporcionadamente con el peso de sacar adelante a sus familias Y que comparten una fracción minoritaria del poder en el sector público y privado Pero es tanto lo que hemos cosechado Es tanto lo que hemos logrado cambiar como sociedad Que me siento impulsado a citar la oración de un predicador Que alguna vez repitió Martin Luther King Jr. Señor, no somos lo que queremos ser No somos lo que debemos ser No somos lo que vamos a ser Pero gracias mi Dios Ya no somos lo que fuimos En el Día Internacional de la Mujer Agradezco a todas las niñas holgas que viven todavía A las maestras y profesoras Que con la insistencia del agua sobre la piedra Han destruido los argumentos de la exclusión femenina Felicito también a todas las demás mujeres de Costa Rica A las empresarias y a las trabajadoras A las profesionales y a las madres de familia A las muchachas y a las abuelas Que reclaman cada día su lugar en la historia Ustedes han demostrado que aunque en la teoría Los derechos nacen con uno En la práctica los derechos se hacen con uno Con la labor cotidiana de quienes se niegan a ser Un pie de página en el libro de la humanidad Y a los que aún no forman parte de este movimiento A los que aún no se suman a la marcha Hacia un futuro de mayores oportunidades para la mujer Les recuerdo que aquí en esta lucha Los estamos esperando Paso a paso enmendaremos los errores del pasado Día a día cambiaremos de mentalidad Poco a poco conquistaremos cada resquicio de la población Y muy pronto seremos cuatro millones y medio de costarricenses Que como la niña Olga Enseñan a los niños lo que quiere decir la igualdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!